Para hacer conocer la visita de un amigo, el senador Carlos Carcerio, conocemos hace bastantes años, muchos años, bueno, que ha tenido, se tomó el trabajo de venir a visitarnos y bueno, una charla que hemos tenido siempre interesándose por la actividad de las cooperativas, realmente de esta cooperativa, por eso venimos de recorrer lo que es el fin de comiso y la residencia de la tercera edad, en el cual siempre viene articulando Carlos algunas posibilidades que el sector cooperativo se le dé una mano, lo ha hecho últimamente con el tema de la pandemia y de cómo golpea la cooperativa y cómo podemos flotar a algunas cuestiones que dependen de la Secretaría de Energía, y si nos acompañamos, agradecerle y dejarlo a disposición de ustedes para que puedan saber el objetivo de la conferencia de prensa y buscarlo en el pueblo. Muchas gracias por comentar. ¿Se escucha así o me destapa? No, por sí. ¿La vamos? Sí, sí, la vamos. Bueno, buenos días a todos y todas, muchas gracias por estar presente aquí. Bueno, estoy en la casa de un amigo, nosotros nos conocemos hace veinticuco de años, yo fui el primer ministro de Obras Públicas que tuvo de la Sota, cuando ganamos en el año de 1998-1999, y justamente a mí me tocó fundar otro organismo que fue el ESEC, que se invió para controlar los servicios públicos y en función de eso establecimos con las cooperativas que es una relación intensa, y esa amistad dura desde hace muchos años. La verdad es que todos sabemos de la importancia de las cooperativas de Córdoba, que son... siempre pensé que eran el brazo del Estado ausente, cuando el Estado no podía llegar a algún lugar y estuvieron nuestras cooperativas, donde la gran mayoría están en esta provincia, en nuestra querida Córdoba, pero también en Santa Fe, y han llevado adelante una tarea impresionante. Así que bueno, somos viejos conocidos. Me compadre Angualte Zahiel, legislador provincial de la provincia de Córdoba, y además durante un año fue secretario de Transporte de la Nación, y Rodrigo Gofei, que es la cual presidente de Ferro Caribe es argentino, con decisión del presidente, que nosotros hemos acompañado, todos lo saben, la política del gobierno nacional, y estamos congadurados desde el presidente de la pensada de nosotros. Yo soy senador nacional, y ven sin mandato este año, hace seis años soy senador nacional, soy presidente de la Comisión de Presupuestos. Bueno, con LIS y con las cooperativas durante todo este periodo, tuvimos varias charlas de asunos, y bueno, ni siquiera podíamos hacer este tipo de reuniones. Así que la idea es recorrer las ciudades, estamos en campaña electoral, yo soy candidato a fundar senador para renovar mi banca en la lista del Frente de Todos, y estamos acá visitando esta ciudad, fuimos con Luis a ver el tremendo trabajo de la cooperativa, pero la verdad que hace tiempo que no venía a partir, me quedé impresionado por la estructura, y además tuvimos que ver varios de viviendas, otro trabajo muy significativo, que yo era de la cooperativa, pero yo me lo decido. Así que bueno, yo estoy a disposición de ustedes para no agobiarlos con una charla y responder las inquietudes que ustedes puedan tener con respecto a esta actividad y a este año electoral que tenemos, y cualquier otra cosa que les interese hablar. Gracias. Gracias. Gracias.